Señores, en otro ámbito, rumores de cigüeña con Nati Natasha. ¿Eh? No espero mucho, ¿no? Que no espero mucho. Esta vez tenía muchísimos años en contigo. La presentadora de televisión, Clarisa Molina, revivió, revivió los rumores del embarazo de la cantante dominicana Nati Natasha a revelar que la intérprete de Criminal era la que iba a protagonizar la nueva película de Caribe Cinemas. Ahí está ella con su manejador y esposa o marido. Mira, se llama Flow Calle. Ahí van a salir muchos artistas cuyo papel se le dio a la cantante colombiana Farina. En el programa del Gordo y la Flaca, Molina, quien también actuará en la cinta, dijo, ante una pregunta de Lili Estefan, que la producción explicó que Nati Natasha no estará sin dar mayores detalles. Asimismo, una fuente reveló a Diario Libre que es cierto que la cantante Santiago de 35 años está esperando su primer baby y sería el cuarto de Rafael, Rafi Pina, quien también funge como representante de Dari Yanke. Ahí está el hombre, el hombre, es que siempre al lado, todo el tiempo gira al lado. Cuidando al lado. Hay un sentimiento, sí, una mirada. Eso era un secreto a voces. Claro. Eso era un secreto a voces. Y si está embarazada, que Dios bendiga a su embarazo y a su bebé. Yo la bendigo a ella también. Sí. La cuida y la protege. Sí, claro, claro, ¿por qué no? Es una niña muy elegante. Sí, y seguro su bebé también va a ser muy bonito. El muchacho no tiene por qué salir feo, tiene cuatro. Lo importante es que nazca sano. Ahí el video, ponle goidita, siempre está goidito, Raúl. Retorno, por favor. No sé si se acuerdan, pero hace dos días atrás aquí dijimos que había un rumor. Es de que ella estaba embarazada, ¿verdad? Todo el mundo está rumorando eso en el medio. Nos comenta la producción de que Nati ya no será la protagonista sin darnos ningún tipo de detalles. Ahora es Farina, a quien estoy súper contenta de compartir con ella. Pero ahora que Nati no está, sale el teaser oficial. No vemos a Nati por ningún lado. Creo que reconfirma, que te confirma que sí está embarazada, como dijimos hace dos días atrás. Pero entonces, ¿Julian Hill también está en la película contigo? Julián Hill va a estar en la película. ¿Y si no está ahí? ¿Y si no está ahí? También Mike Towers. Va a estar David Maler. Va a estar Papá Tarima. ¿Y ahí cuándo será que vamos a hacer? Dios mío, primicia. Señores, ahí está. Qué lindo, a mí me encanta ver mujeres porque las mujeres se embarazan. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a los fines de mes. ¿Por qué fines de mes? Se acaba la leche. Ah, pero la tuya no bebe leche o que la mía se manda. El colegio, el colegio. Yo prefiero que los míos beban leche porque ellos comen chuleta y queso de hoja. Sí. Y se meten en la ruta frío en la nevera. Entonces, son mutantes los míos. Los míos, yo te pongo una nota de voz de uno de los míos y tú dices, no, ese muchacho, eso es otra gente que está hablando. Qué lindo, Dios lo bendiga. No, eso es un saludo a los hijos míos. Es que no hay un peso hoy para nadie. Que tengan en cuenta mis hijos, Nairén y Laisha y Aaron. Un beso para cada uno de ellos. Y Aaron Paula, alias el Baby Flow, que viene con un tema de las cucarachas. Pero qué bonito que va a tener su primera bendición, que va a tener un, si es cierto que está embarazada, que Dios bendiga su embarazo, que su bebé nazca sano, fuerte y saludable. Felicitaciones para ellos. Sí, no deben durar mucho en anunciarlo ellos. Esa gente cuando lo anuncian así es que ya se mete a los cinco meses, fácilmente. Sí, estamos embarazados. Y ahorita ya está dando a luz. Sí, 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 es verdad. Pero qué bueno. No, eso tiene que poner a luz de decirlo aquí. ¿Qué cosa? Un piropo que te mandamos. ¿A mí? ¿Qué me dijeron? Dicen que estás muy hermosa, Liz. Que estoy muy, ay, gracias. Es un cobrado seguro que te está mandando a cobrar por ahí. Ay, gracias, Villalona, coge ahí, yo no quería decirlo. Ay, gracias, está muy hermosa. Ay, gracias, baby. Tenemos orejas. Señores, los ososbrosos, llega su final. No vamos, tanto pronto. Ya no vamos. Que esto es muy chido, Villalona. Solicícate otra hora, Villa, contigo al lado. Que no da vida, Villalona. Ni una menta. Tiene el productor. Trae bolón de Villalona aquí. Y Génesis. Génesis no estaba viendo el programa hoy. Sí. Ah, un saludito para él. Ay, saludito para él. Que lo queremos aquí mucho. Génesis, te queremos demasiado. Sí, adiós. Ponte 20 dólares, como puto no hay. Rojo, chí. My Tower. Inky Nicole. Este es el ritmo oficial. Ella, ¿cómo que dice? Ella no es tuya. Te vendió.